Les voy a enseñar una forma muy sencilla y práctica de vectorizar nuestras letras. Con la ayuda de figuras geométricas, haremos diferentes tipos de comida. Les voy a enseñar cómo ilustrar una pizza con vectores. Para ello, vamos a usar Adobe Illustrator. Comencemos. Yo ya tengo preparado acá un pequeño boceto que hice. Voy a empezar con la herramienta de la pluma a vectorizar. Ahora le voy a agregar color rápidamente. Vamos a iniciar trazando los rollos. Lo que voy a hacer aquí es moverlo al frente y vamos a unir con Shift este elemento aquí. Vamos a robarnos el color. Ahora lo que podemos hacer aquí es este mismo objeto utilizarlo para hacer el salmón. Directamente vamos a hacer unos cortes aquí. Yo voy a comenzar aquí. Voy a dar un clic sostenido y desplazo hacia abajo para que mi siguiente línea se proyecte aquí. Ahora, esta línea se proyectó hacia arriba. Eso quiere decir que mi siguiente trazo va a ir hacia arriba. Voy a hacer un clic sostenido y desplazo hacia abajo y empiezo a desplazar. Para actualizar la forma más común y de la que uno puede tener más control es con la pluma. Y así voy avanzando. Otra es usando el trazo. Esto con Shift X lo puedo volver un trazo y le doy valor. Otra forma que me gusta hacer es con el pincel de relleno. Ahora lo que vamos a hacer es el chorrito de limón que cubre la botella. Este chorrito se podría hacer con la pluma, pero yo voy a utilizar el lápiz que lo que me va a crear es un trazo de las mismas características de la pluma, pero voy a ir mil veces más rápido, con un trazo mucho más suelto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.